Si usted tiene algún familiar que sufre de bulimia, lo más recomendable es que se realice una consulta lo más precoz posible a un equipo multidisciplinario especializado en el tema de los trastornos alimentarios. Finalmente, lo que logra modificar el pronóstico es lo precoz de la consulta. Si el paciente lleva más de un año sin tratamiento, estamos hablando de un trastorno alimentario crónico y tiene un peor pronóstico desde el punto de vista terapéutico. Por lo tanto, lo más relevante acá es que la familia esté alerta a los síntomas y haga una consulta precoz.